Y cada noche da el amor, la fantasía de ese desierto Y cada día la razón, porque el amor se ha muerto Y buscan todos el calor, al frío que las penas se dejan Y encuentran solo el dolor, otra ilusión que va y se aleja Se vende el amor, se compra el amor Se endulza lo amargo, se amarga el dulzor Se sabe la historia de alguien que sufrió Se mitiga la pena, que da el desamor Se vende el amor, se compra el amor Cuando nos entrega, amor por amor Si se ofrece una vida, o si hay condición O si el compromiso, es quien rompa el amor Estamba a fuego Música Porque el amor, que se da y no se siente Nos da el corazón, da mala suerte Estoy buscando un cariño, estoy buscando un amor Que no tenga que comprarlo, ni venderme tenga yo Porque el amor, que se da y no se siente Nos da el corazón, da mala suerte Que nunca nada agradezca, ni las caricias que le doy Que nunca tenga que decirle, muchas gracias, ni por su amor Porque el amor, que se da y no se siente Nos da el corazón, da mala suerte Que la caricia sea un suceso, que se recibe y que se da Venga y dame, venga y dame esta pago, ni una deuda De quien se va con el amor, que se da y no se siente Que se da y no se siente Música 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 Música